Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Warframe Hoy tengo muchas cosas que mostrarles Más que nada, los conseguí todos, señores y señores Van a ver, esperen, que hoy es importante Hoy es un día de esos que dices Fua, que pasada la mouse Conseguí todos los Warframes, vale Más que nada, ah, también un Rhinoprime Este señor de aquí Que ya tenía un Rhinoprime, lo vendí y me quedé con el Rhinoprime Porque necesitaba dinero para hacer un par de cosas Que ya van a ver, ya van a ver Son canela en rama Disculpen por no haber traído más Rhinoprime al canal Es que entre conseguir a Protea, que es un coñazo de la leche No había mucho que hacer Van a ver que tengo todos, o en su versión Prime o en su versión normal Y está súper bien Hoy vamos a probar a Protea Esta señorita que cuesta conseguirle un huevo He mejorado la compresa con daño de explosión en área Que lo dan en el evento Lo cual es súper importante, vale Esto de aquí Es un mod súper raro de conseguir Y les recomiendo que jueguen Estrecha Infestada Que es lo que vamos a hacer ahora Ahora después voy a hacer un video aparte Con todos los... Lo voy a subir al mismo día que este Espero Porque saben que me estoy stackeando de videos Para poder subirlos al canal Y tal Y... Chema Chau ¿Y el mapa de esto? ¿Dónde está? Bueno, el tema Creo que voy a tener que volver a entrar Porque se me cagó el... Coso Pero bueno Empecemos Se me va a desbuggear ahora Vamos a empezar Estrecha Infestada Una vuelta Y les explico... Les explico todo lo que tengo que hacer Estrecha Infestada Es un evento Dentro del Warframe El cual te trae un montón de cosas aparejadas Y varias cosas que comprar, vale Varios mods súper raros De Estrecha Infestada Y aparte Muchos minerales Y muchas cosas difíciles de encontrar Que la verdad están súper bien Estoy en la ronda 1 Así que nos vamos a llevar todos los premios Aparte que de la misma misión Te dan premios raros Lo cual está súper bien Y... Importante Es una buena forma de hacer que tus Warframes Aumenten de nivel Pero bueno Después voy a hacer un video aparte Con las habilidades de Protea y tal Así que mirenla a jugar Es súper bonita Es uno de los... De los Warframes más bonitos Esto lo van a hacer la gente Y yo no voy a poder entrar Así que voy a simplemente Esperarlo fuera del... Fuera del... Del lugar Porque no vale la pena que me meta Esto lo hacen súper rápido La gente se mete aquí Consigue unas cosas que están por ahí Dando vueltas Y vamos para abajo Básicamente Esta parte de la misión Siempre son los mismos... Las mismas misiones ¿Vale? Dentro de Aramón Lo de siempre Uy Vale Como ven la compresa Aumentó el radio ¿Vale? Un 45% Lo cual está súper bien Me voy a llevar A ver si encuentro heridita Que lo necesito Para subir la reputación Y... Me perdí Ah no Por aquí Vale El tema es que Cayó un meteorito Y... Y vinieron infestados A la tierra Y hay que matarlos Y un jefe infestado Y un pedazo de coso Pero bueno Ahora hay que preparar Un ácido Para matar infestados El tema Lo que les decía Voy a hacer un video Actualizado De cómo conseguir Todos los warframes Seguramente consigue extracto De algunos youtubers Así que les voy a poner Los links abajo Porque es súper complejo Bueno Volviendo a la misión Uno de mis compañeros Tiene una cápsula Y ahora abre esto Y tiene que poner A procesar Aquí dentro De este tubo Eh... Una medicina O algo por el estilo Que es para matar infestados Ahí le va a dar El que la tiene Que es este Ven Lo tiene en la mano Y ahí le da El tema Eh... Vamos a usar protea Tipo torreta ¿Vale? ¿Cómo se usa? Pues ultean Para evitar los gastos de mana Y empiezan a tirar Las torretas de protea Que se pueden tener hasta cuatro Va a salir Una intensificada Después de las cuatro Y ven que las torretas Empiezan a disparar Protea vuelve en el tiempo Y recobra todos los gastos de mana Y vuelve Por cierto Estoy utilizando la vulpina No es la mejor obra Y así repiten constantemente Eh... No es la mejor forma De hacer las cosas Pero... A mi me gusta Ahora van a ver Que voy a empezar a recuperar energía Cuando vuelvo para atrás El tipo Y hace... Y es lo bonito Del... Del warframe este El dispensario No sé si tanto Eh... Recién Entré con Sarin Sarin mata todo lo que se le cruza enfrente Pero no lo... No lo disfruté tanto Por cierto Tengo el arco más chetado del juego Que es este Que haces... Pic Y ahora se los chupa todos Y los mata Esos son los números bajos ¿Vale? Pero van a ver que... Miren Pin Arco Chupa Y explotan Bueno Mis compañeros Están super chetados ¿No? Pero bueno Eh... Ah Por cierto Van a ver Que sacan De vez en cuando Esto de aquí Que yo todavía no lo tengo Pero sacaron uno Porque está en idus prime En... Dando vueltas Y... Está bastante bien Me refiero a que dando vueltas No me sé explicar bien Eh... Está en bóveda prime Ahora Nidus prime ¿Vale? También es algo bonito Que podrían quedarse Creo que lo voy a farmear Voy a tratar de farmearlo Lo mejor posible Creo que te dan cosas De la estrella inventada Para farmearlo Así que... Bien Hacemos así Esferas de... Bueno Las esferas de protea Son en... No sirve mucho Mundo abierto Por el tema de que No se te concentran Tanto los enemigos Uy... Pin Es super bonito Ver como hace esto El bicho ¿Vale? Esto es mío Por cierto Esto... Esto es el 1 de protea El 2 de protea Son las torretas estas Que quedan Y disparan ¿Ven? Con daño de calor Que son un disparo automático Ustedes no tienen que apuntar Así que está súper bien Y... Eh... Otra cosa importante De protea Es el dispensario Que algunos se lo ponen A otros warframes Otros warframes Con el germito Pero no voy a sacrificar A protea Ya saben que soy un coleccionista En los juegos Esta cosa de aquí Que les va tirando Cositas varias Como pueden ver Cajas de municiones Etcétera Etcétera Que son universales Y son de las grandes Así que... Eh... Viene bien Sí Pero... No es lo mejor Ahí abajo Les muestra el daño Que hacen las torretas En general Y son 1017 1212 Y así sucesivamente Y vuelves para atrás Quedan las torretas Haciendo daño Cuando vuelves atrás En el tiempo Solo es afectable Solo le afecta a protea El gasto de energía Etcétera Y es como que... Absorben la energía Que dejó en el ambiente Si un enemigo... Creo que si un enemigo Pasa por uno de esos tubos Que deja protea Eh... Le come la energía Porque no estoy recibiendo La misma cantidad de energía Que la que tendría que recibir Voy a dar un poquito de vueltas Ahora tienen que transportar Una cosa a ellos Pero voy a aprovechar Porque necesito Iridita Para subir la reputación Y quedarme con la sierra Y la herida Es una cosa Que aparece en el suelo Y... Y tiene que estar por aquí Me tengo que fijar bien Porque se ve Voy yendo hacia la misión De paso que está por aquí Y voy a ir fijándome Al suelo Cosa que no se me vaya A pasar de largo Porque es algo Un poquito difícil de ver ¿Me están disparando a mí? No Eh... Y la verdad Me serviría mucho Quedarme con dos Por lo menos Si es que encuentro, ¿no? Porque... A ver si encuentro por aquí Alguien dejó tirada Iridita por aquí No Efe Me estoy fijando Son como unos Tubos Igual antes de salir De la misión La tendría que agarrar Vemos Esto me lo llevo Eh... Nada A ver si hay aquí algo No, nada Pues nada Estos tanques de suministros A las personas que juegan Hace poco el juego No saben qué son Y esas cosas Y esas cosas se pueden abrir Y les dejan Les dejan cosas Ahí se están matando Me llevo esto de aquí Y esto de aquí Sirven mucho para lootear Estas... Estas misiones Vale ¿Y dónde está La estrella infestada? Estamos llevando esta cosita Que hay que proteger Hasta la estrella Y la estrella infestada Tendría que estar... Ah, ya estaba, ¿eh? Por cierto Voy a... Eliminar estas cosas Porque son un poquito molestas ¡Hola, Berco! ¿Ese fui yo? Ah, claro Radio explosión mejorado Si lo estoy diciendo El video viene de eso también Eh... Ese señor No le presten atención Eh... A lo mucho Lo eliminarán Nuestros compis Porque... No viene al cabo Y yo tengo otras cosas Que hacer en realidad Qué raro que... Ahí está Qué raro que no se haya muerto ¿Saben? Al primer impacto Ese de abajo Le bajé un poco el crítico Porque la build de la compresa Es un poquito Tikishmikis Con algunas cosas Eh... Bueno Yo porque... Está bien que la esfera Anuladora sea fuerte Pero tampoco la apagada Vale Eh... Esperen que abro una de estas Esto es lo que les decía Que los jugadores nuevos No ven Y... Se lo pasan Repasan por alto Porque me tocó jugar Con unas personas Hace unos días Y dicen ¿De dónde saco Brogdules? ¿De dónde saco Que es una cosa amarilla Que se ve en el juego? Eh... Que es un suministro Y... Y no lo ven Eh... Por cierto Creo que me maté Eh... Recuerden Los Warframes No pueden entrar al agua Sabado que sea un submarino Y tengan puestas las archi alas Voy a... Eh... Matar a este bicho Que lo encuentro Porque... Mis compis ya se pusieron en ello De paso Busco así Ninjamente Iridita Porque Energía casi el máximo Gasta un poquito de energía Protea Cuando hace la devolución Che El bicho Ahí Me da miedo Que mis compis No... Bien Ya lo acabaron ¿No? ¡Ojo! Dejó algo ¡Ojo! Un mod de pistola Pero no puedo Meterle más cosas A mis pistolas Se habrán dado cuenta Hay que ir a la misión Señores Si estuvimos haciendo Mucho el tonto Vale Por aquí Eh... El tema es que El... El... Video De cómo conseguir Cada Warframe Está bonito A la práctica Pero es pesado De hacer ¿Vale? Así que Me tomará un día Dos No sé cuándo estarán Viendo este video Porque voy a dejar Videos hechos Vale Vamos a ir poniendo Torretas por aquí Torreta por aquí Un explotido Por acá Otra torreta Por aquí Vamos para atrás No sé cuánto Daño Estarán haciendo Las torretas Porque Solo Aplica El daño De De un par De cosas Pero bueno Estoy utilizando Las tropas Porque me estoy Acostumbrando Los daños Pero después Voy a hacer Un video especial Mostrando El arma Y la build Por cierto Voy a mostrar Las builds Que tengo Hasta ahora Obviamente Son builds No especializadas Porque voy Metiéndole Las cosas Que mejor Me parecen Intercambiando Ahora mismo A las tropas Le saqué La estropa Es esta arma De burbujas ¿Vale? Que Para los que No conozcan Es un arma Que echa Burbujas Esperas un ratito Y estallan ¿Vale? Que sirve Para echarse Comerse Muchos enemigos Y hacer Varios tipos De daño Al mismo tiempo Porque aplica Dos tipos De daño Distinto Siempre aplica Daño Explosivo Y Y está Bastante bien Ha muerto Un compañero Esperen que voy Tirando Estas cosas Por aquí Porque las torretas Quieras o no Son daño De calor Y hay una misión Que es de daño De calor Ya tengo Ya tengo 50 bichos Matados Simplemente Con las torretas Vale Y matamos Este bicho Este bicho Es un bicho Que llama Tecreo En el canal Una vez Es la versión Fácil Ponele Del bicho Que por cierto Voy a activar La ultimate Protea Voy a tirar Un incensario Por aquí Porque algo Me dice Que me voy a morir No la tengo subida La protea Y se nota Le puse Los mods Umbrales Siempre que estoy subiendo Un Warfare Tengo los mods Umbrales Puestos De tal forma Que me den Estadísticas básicas Muy buenas Sin necesidad De aumentarlos Al 100% Cosa que les recomiendo Que hagan A todos los que tengan Mods Umbrales Y no sepan No sepan Cómo utilizarlos Vale Aquí ponemos Las torreticas Muy bien Perfecto No se acerca mucho Esa ampolla Amarilla De por ahí Que los puede matar Y volvemos Para atrás Y ahora que tenemos Puesto esto Tiramos esto Y voy a poner Un incensario Para cargar la vida Que me quedaron 390 Hay un Warframe Por ahí Que nos cura No se quien es A ver que lo estoy Empezando Pensando Y bueno El tema En esta misión Hay que matar infestados Cuanto más infestados Matemos Más carga De ahí Al costado Tienen un 50% Que se va a ir cargando A medida que vayamos Matando infestados Y después de un rato Van a Van a morir Este bicho De aquí en medio Suelta unas cosas Que sirve después Para tradear Que está bastante bien Así que Me parece bonito El tema Maten la mayor cantidad De estos estados Y cuando salga El bicho gigante Este Le van pegando A las zonas amarillas Que va revelando A este le pueden pegar A las zonas azules Que es como El jefe Vale Es el más fuerte De los tres De las tres cabezas La primera cabeza Ya lo mataron Es más La vieron hace un ratito Y ahora utilizamos La ulti Y esto Y es el mismo jefe Pero solo que El otro tiene tonalidades Amarillas Es el mismo Bueno rojas Es el mismo jefe Que matamos Para conseguir a necros Una y otra Y otra vez Vale Hay un montón De gente Que lo mata Para conseguir a necros Así que Son los mismos secretos Vale Péguenles a los lugares Que se iluminan Los que se abren Les dan más Les dan más cosas Y tal Vale Tenemos esto por aquí Eliminamos todo esto Y a tomar por saco La cantidad de daño Que estamos haciendo En la misión Es impresionante El señor explota Deja una vulva Que las van a ver Si es que sé Donde está Porque me perdí Vale Estos campos de batalla Son un poco Caóticos Vale A todos los que sean Nuevos en el juego Son increíblemente Caóticos Va Pero Después de un tiempo Se acostumbran A ver lo que Realmente tienen que ver Y tal Las torretas estas No sé por qué No tienen el rango Que tienen que tener O los tengo disminuidos Por alguna extraña razón O no sé Voy tirando torreticas Por aquí El tema Creo que la misión Del calor La voy a hacer Hoy O ahora va Porque se me está haciendo Muy rápido Con la ultimate Se me murió un amigo Y tengo miedo No es un gato Un perro Lo que sea eso Vale Que está en muerto Y claro Hay gente que va a ver La devolución de proteín Va a decir Pero que está pasando ahí Nada Estoy tirando Activo el ultimate Que vuelvo atrás En el tiempo Después de un ratito Y cuando vuelvo atrás En el tiempo Se me recarga La energía Que parte De la energía Que utilicen Las habilidades Y estoy utilizando Las torretas Que autoatacan Constantemente El mismo patrón No van a atacar Al jefe Porque no Dan prioridad Y no van a apuntar Siempre que el jefe Abra los puntos débiles Pero Me permite Mantenerme con vida Porque se vuelve Invulnerable De protea Cuando vuelve atrás En el tiempo Así que Está súper bien Ahí le está metiendo Un efecto bien potente Y se me acabó La energía A ver si consigo Un poquito de energía Por aquí Voy a cambiarme Al arco Para matar más bichos Ahora sí Y Fuera 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 Esto Este arco Mata muchos bichos Al mismo tiempo Los que vean Algo que les interese En el medio De la batalla Yo estoy acostumbrado A ver Porque Juego mucho al juego Pero sí Es muy caótico Ver lo que está pasando En la partida Porque Vaya por Dios Una persona Que lo agarra nuevo Dice Madre mía Que está jugando Y yo le digo Warframe en todo su esplendor Vale El juego está hecho Para esto Para que todo parezca Una guerra Y Se te pete un poquito El ordenador Pero eso Es algo normal Agarren estas cosas Siempre que las dejen Y Listo Es lo que utilizan Para traer Ahora volvemos Para atrás Voy a fijarme Si tengo heridita Nada de heridita Tengo un buscador Del augurio Que por cierto Estoy agarrando Un huevo de mods Del augurio Y que no sé que son Pero sé que Hay mucha gente Que los usa En las builds Y tal Y tal Voy a mostrarle La build Que tengo Para la misión Aunque la voy a cambiar A la que va a ser El mod Porque estoy jugando Warframes con aumentos Después voy a Usar warframes Con mods Absolute Que son distintas formas De buildear Los warframes Orientados Aumentos Modeados Aumentos Son warframes Que Sirven Hacen distintas cosas Que lo que hace El warframe normal Que está súper bien Y los warframes A mods Son warframes Que tú buscas Un tipo de mod En particular Y vas completando La build en el tiempo En vez de Utilizar ¿Cuál es el mejor? Todo depende Yo pienso que Unos hacen Distintas cosas Puedes orientar Con los mods Que son aumentos Puedes orientar Al warframe A distintas cosas Hacer distintos tipos De cosas A lo que un warframe Está acostumbrado Y generar más daño Especializándote En ese mod Y los otros tipos De warframes Son warframes Que vas aumentando Las características básicas Como el daño Y Puedes orientar Yo siempre oriento Los warframes A lo mismo ¿Vale? Pero por el que todavía Recuerden que yo todavía No estoy haciendo bien El camino de acero Cuando me ponga a hacer bien El camino de acero Obviamente Tendré que especializar Wills Y ahí viene el problema ¿Vale? Le saco tres Pero Porque no me está tomando No me está tomando Los básicos Voy a activar esto Y esto Vale Esto se va a morir En cualquier momento Me encanta que le hago De a dos ¿Vale? De daño Creo que le hacen más daño Mis armas Las Las torretas Que le disparan De vez en cuando Si le hacen más daño Las torretas Le están aplicando Mil y pico de daño En vez del dos en dos Que estoy haciendo Con el arma Así que está súper bien Además sirve para Para limpiar No me traje armas Para matar al jefe Si es verdad Porque la estropa No le hace mucho daño Recuerden que para matar El jefe Es utilizar daños críticos ¿Vale? Y el tipo de O si no El tipo de daño elemental Que le hace daño A este jefe Creo que para infestados Hay que meterle Venenos O cosas por el estilo Voy a activar esto aquí Porque se están Juntando demasiados Caparazones de infestados Y se ve que el nivel De mis compis Es un poquito alto Porque 116k de daño Delicadeza Del gladiador Papá Eres delicado Vale El tema Uy Vale Vamos a matar Un par de bichos Por aquí Activamos la ultimate Y nos vamos Vamos a buscar Lo que necesito Vale Por cierto Esto de aquí Se lo llevan Y todo lo que dejen tirado Se lo llevan Voy a ir a buscar Porque en Zetus Va a estar En la puerta de Zetus Va a estar La heridita De que necesito Llego Les muestro Las builds Que utilicé Para la misión Obviamente La estropa Sirve para La estropa Las armas Que llevo yo Sirven para Eliminar enemigos Esto es lo que estoy buscando ¿Vale? Esto de aquí Tiene que haber otro Por aquí Siempre aparecen En el mismo lugar Así que si quieren ir Hacerse una ronda De farmeos De heridita Y un lugar Les sirvió Hagan lo mismo Siempre Van a ver Que les va a ser Súper útil Vale Me llevo esto Y listo Yo necesitaba Justo dos Para subir de rango La misión Y nos vamos Y estamos saliendo Todo el equipo Me encanta Cuando pasa esto Que todo se coordine Y no tengo que Dar a abandonar La misión Y ven que Les dejo un huevo De cosas ¿Vale? Tres mods Raros En una sola pasada Y los tres mods Que son de kit Son súper buenos Y este es el warframe Para evitar un daño Este ya lo tengo El del cazador Me encanta Porque es para la bestia Y el duración De estado Para la pistola Más 40% De energía De gasto De habilidad Se convierte En escudos Es una brutalidad Recién lo acabo de ver Es un mod Del augurio Para la pistola Y creo que se combina Con el warframe Que tengas equipado Porque los mods De augurio Creo que son Para warframes Ya me loco No lo sé Pero El tema Venimos aquí Vamos las No, primero Los suministros Del operador Y le subimos El rango Ven Tengo 31 De heridita No sé De dónde conseguí Tanto Vale Tenemos el rango Defensor Me va a emigrar El anfitrión Pero no pasa nada Porque estoy en set Vale Continuar Elegimos algo de aquí Que va a ser El daño del proyectil Aumenta en un 400 Tras viajar Pero esto es aumentado Vale Estos son los Bueno Es un tipo de mod Que aumenta después Después Lo explicaré en un video Aparte Ahora no me acuerdo Ni el nombre No sé cuál elegir Este Pero porque Tengo un warframe Un par de warframes Que se benefician Mucho de eso El tema Las ofrendas Que nos interesan Son los espíritus De setus Obviamente Es una locura Poder farmear Espíritus De setus Formas Formas Que cuando acaben De recoger Todo lo que quieran Llévense un huevo De forma Vale Para aumentar Los warframes Y tal Esto de aquí Que es La guardia De la sierra Y la sierra Vale Que van a necesitar Las partes Las partes ¿Vale? La ghost Que es todo esto Que por cierto No puedo comprar Nada todavía Y el sacrificio Para el sentinela Que está Super bien Así que Les muestro Las builds Si acabamos El video ¿Vale? Para el warframe Creo que lo subí Al máximo ¿No? Se habrá Subido al máximo Sí Se habrá subido al máximo Así que Les voy a cambiar La build rápido ¿Vale? Tenemos vitalidad Umbral 420 de salud Como pueden ver Da vitalidad normal Da 400 Si lo tengo a la mitad Fiberon blur Intensificación Que me da 56 de fuerza de habilidad Esto lo vamos a sacar todo Porque ya no me interesa Bueno Sí se lo podría dejar Porque no tengo En realidad Más Más mods Para meterle Bueno Se los voy a dejar Solo por esta vez Porque cuando Consiga los aumentos De protea La voy a orientar A aumentos ¿Vale? Y Le podría Meter Redirección Para la armadura O Que se yo Si era de acero F No quería usar Un caparazón Pero lo voy a tener Que usar Porque hay un par De mods Que no me interesa La preparación Puede estar bien Al salir a Esto te rellena La energía Al salir a Jugar ¿Vale? Ah Y acá están Los arcanos Lo que elegí recién Fue un arcano Muy bueno Que tiene que estar Por aquí Ah no 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 Sí 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 Lo elegí No lo veo No no Ni me acuerdo Igual elegí Pero aquí no está Será para forjarlo Y donde me tengo Que forjar Un arcano Me voy a cortar Los huevos Así que Vamos a El arco La build del arco Que estoy usando En este momento Fuerza maligna Cargador infectado Tampón de munición Sierra Suministro del vigilante Que por cierto Tenemos más del vigilante Armamento del vigilante Que Ya lo tengo No había recibido Más vigilante Bueno El tema Ah no Pero era para las pistolas Si mal no me recuerdo ¿Vale? Aquí tienen la build Que estoy usando Para la estropa Que tengo un Como ven Un mod de augurio Abierto Para meterle Pero No tengo Esta polaridad Y no quiero cambiar Nada de la build ¿Vale? El chamuscar Es simplemente Para meterle El efecto de estado Un chamuscar al uno No sirve de mucho Pero bueno Y el tema Es que Acá está Mod del augurio Que si tengo más Me interesaría No Tengo uno solo Así que Simplemente eso Así que nada chicos Eso ha sido todo Por hoy Quédense para más Espero que les haya gustado Mucho el video De ser así Dejen un Buen like Y Nos vemos En el siguiente Videito Para Muchos Más de warframe Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau ¡Gracias!